lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a este icono de más y nos va a salir esta pequeña pantalla y aquí vamos a colocar por ejemplo 1995 y si queremos cargar una imagen simplemente nos vamos en esta parte donde dice cargar y aquí vamos a elegir nuestra imagen hacemos clic y abrir esperamos a que cargue y listo también podemos cambiar el fondo del cuadrito que se va a ver podemos colocarle rojo y publicar listo ya se encuentra en nuestra línea de tiempo y así podemos ir agregando otro nuevamente nos vamos a este icono de más colocamos la fecha listo y así podemos ir creando nuestra línea de tiempo también podemos colocar vídeos nuevamente nos vamos a este icono y aquí colocamos la fecha por ejemplo 2015 y nos vamos en estos tres puntitos y en youtube colocamos aquí turismo y por ejemplo podemos colocar alguna de ellas y publicar bien también podemos colocar mapas si por ejemplo hay que colocar aquí 2022 hacemos clic aquí y nos vamos a ubicación colocamos ahí alguna ubicación y guardar si una vez hecho esto cambiamos el fondo como ya les había mencionado anteriormente y publicar listo y así se va creando nuestra línea de tiempo podemos colocar descripción un título y si queremos compartir simplemente nos vamos en la parte superior derecha y compartir y nos vamos donde dice copiar el enlace en el portapapeles y ya podemos colocarlo en el whatsapp o mediante el correo electrónico bien finalmente si queremos guardarlo como pdf nos vamos en la parte de abajo y guardar como pdf listo publicar pdf y listo ya tenemos nuestro pdf y nuestra línea de tiempo con todas nuestras imágenes y vídeos que hemos colocado bien eso sería todo espero les haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo